Los gurús del todoterreno de Mercedes y su departamento de vehículos eléctricos se han unido para crear esto, el Mercedes EQG Concept. Siguiendo la nomenclatura estándar de la línea de ecualizadores totalmente eléctricos de la empresa, no debería sorprender que el EQG sea esencialmente una versión totalmente eléctrica de la icónica clase G. Parece familiar, pero extraño. Las señales de estilo clásico del G-Wagon están presentes y son correctas, comenzando con la silueta cuadrada y los faros redondos. Pero, obviamente, el EQG ha sido inspirado por las mismas personas que creen que todos los vehículos eléctricos deben mirar hacia el futuro y, como resultado, tiene algunos toques particularmente deslumbrantes. En lugar de una parilla de radiador redundante, encontraremos un panel negro profundo con un patrón animado de rectángulos azules. Todo este panel está iluminado con una banda de LED, mientras que también hay círculos iluminados en las carcasas de los retrovisores exteriores. Y aún más, la insignia de la rejilla también se iluminará. Donde normalmente encontrarías una rueda de repuesto en la puerta trasera, en su lugar hay una caja con cerradura diseñada para parecerse a un cargador de caja de pared para vehículos eléctricos con, lo adivinó, acentos más iluminados. Bueno, pero seguirá funcionando fuera de la carretera. Las señales son ciertamente prometedoras, y este concept parece estar preparado para una obstrucción seria de lodo. El Mercedes EQG, al igual que la clase G, se basa en un marco de escalera independiente, lo que evita la flexión del chasis y absorbe los golpes de las rocas y los surcos. Hay suspensión independiente en la parte delantera y un eje rígido en la parte trasera, y Mercedes promete que el modelo de producción enfrentará los mismos procedimientos de prueba que sus predecesores propulsados por combustión, abordando la temible pista de pruebas en la montaña Schockall de 1.445 metros de altura en Gras, una ruta de 5.6 kilómetros con desniveles de hasta 60 grados. El despliegue del tren motriz eléctrico será clave para su éxito todoterreno. El Mercedes EQG utiliza no menos de cuatro motores, uno por rueda, controlables individualmente para lograr la máxima delicadeza en pistas difíciles fuera de la carretera. Para escenarios realmente difíciles, todavía hay una caja de cambios de reducción todoterreno para brindar la máxima potencia de tracción en el rango bajo. ¿Cuándo se podrá comprar uno? Calma, el Mercedes EQG está en la etapa de concepto. Incluso si se describe como cerca de la producción, significa que tendrá que esperar un modelo de producción. Sin embargo, definitivamente está en camino. El director de operaciones Marcus Schaeffer confirma. Queremos inspirar a nuestros clientes a cambiar a la movilidad eléctrica con productos convincentes. Un icono como el clase G cumple esta tarea a la perfección. ¿Y a ti qué te parece este próximo Mercedes EQG? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer más videos para ti. Muchísimas gracias.